al ayuntamiento. Yo voy pendejamente a buscar el ángulo más alto. Yo estoy aquí en el techo de... Están ligando las notificaciones. Yo estoy en el techo de esta cosa de... del correo. ¿Ya? Sí. Póngale a Lito. A Lito. Pero espérate, quiero a mí, quiero a mí. Alto. Orellana, deja mantener el círculo. Círculo. Ya faltaría el puro vitrano. Yo estoy, ya me pegué. Bueno, empiezo en tres minutos. Pongámosle a la... a la otra boya. Sí, bueno, después ya de la tercera boya. Ay, ¿cómo que se pone más? Dingy, dingy, dingy. Es que yo nunca la uso, así que tengo todo en 40, así que... Sí, yo igual nunca la uso. Ahí está lleno de la cosa esa. Nunca, nunca. El lugar más... más... más feliz de encontrar. Sí, claro. Mira, 40, 40, 30. No, 37, 40, ¿no? Yo prefiero el alto porque me gusta el tiro de... Precisión. Exacto. Sí, también. Uy. No, si aquí se arma bien el Mambo, si está bueno aquí. Y otro donde en Valentine, que también es buen tiroteo. Uy, espérate, que te... Se te vi caer. No, no, este no es mi lugar. No, no, este no es mi lugar. Mi lugar es ahí arriba, en la... en la cruz. Oh, espérate, en Blackwater, no es mi mundo... Oh, fuck. Por eso, por eso te confundiste, era como en... Sí, elegí el lugar equivocado. Es que no... Viste, y te pillé. Muy cagado, porque así como subo yo, subo en ellos. Por eso... No, pero aquí también, si hay harta tiroteo de arriba. Vamos a... Chelo con el aguante. No, pero es una buena lección aprendí ahora. Aliméntense con la vitamina 32. Sí. Alguien le falta... Sí, el Victran, acepta, ponele Victran con el circulito. Se da un segundo, dame comer fruta. A ver si llena mi asistencial. Y ahí estoy ready, ya. ¡Puta madre! Aquí tengo... Vista genera. ¡Bueno! ¡Órale, órale! Tengo una buena carrera aquí. Perdón, mira como otra cosa. Jajajaja. Nada que perdón, te quedan 35 segundos. Jajajaja. 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 Ya mira, está arriba el techo, entonces cambio de dirección. Voy a ver cómo está por allá atrás, cerca del... del correo. Se empezó el juego ya. Jajajaja. Puta madre, tengo que nunca la he equivocado. Ahora es en esas dos hostas que tienes que estar. 15 segundos. Jajajaja. 10 segundos. ¿Estos vienen por los caminos? Sí. Por todos los caminos que entran a la guerra. Por todos los caminos que entran a la guerra. Son fáciles. Provemos que estén en contra de la guerra. Matamos. Vuelo. Se no es en contra. Vuelo. ¡Vuelo! Calo. Si, esto no me sale. Se siente. Lo veo ya. como era? vamos a hacer recompensa no le dejo esto la tela no le di mierda en dirección al tour pero el mono se cayó si si la verdad lo vi de verdad este maricón es un maldito cuerno casi te pego un tiro sin querer se me encapó uno se me encapó uno y lo voy pasando voy bien ahí creo que lo tengo y lo voy a hacer 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 Es que se sube cuando paso por una escalera Donde hay un cofre, chupita, hay municiones, así que caile por acá y te va a dar un par de tiros Digo que en la segunda ronda llevamos el tiro Punt y coma, ya Dejemos esa carreta que no se mueve todavía, hay un punto estratégico para ese... La misma operación, voy en dirección al tubo Punt y coma, ya Un punto estratégico para estar en el centro Enquanto en el centro de la ciudad, voy a moverme Un punto de bloqueo para que no se mueve nada Enquanto en el centro de la ciudad, voy a moverme Enquanto en el centro del interior, voy a moverme La otra opción, voy a moverme Y me lo dejó, voy a moverme Un punto de bloqueo ¡Suscríbete! 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 yo soy amigo yo soy amigo pongale cacería, de frente ahi los corazones son son para curarte para recuperarte todo lo que sea munición en el corazón todos los iconos para recuperarte los puntos blancos los patines yo tengo que mía en el mundo real me encuentro en el banco arriba en el mundo real en el mundo real en el mundo real hay que ponerla más yo creo hay que ponerla más yo creo hay que ponerla más yo creo muy triste ok ya adentro no 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 lo veo bien. Ahí sí lo veo. Esta es la primera oleaje de ellos, es tiro, lo matamos fácil, esto es fácil, lo primero lo tengo ya, tengo el norte cubierto, bien, viste mira, ah pero te subiste a un caballo de la calle, vienen dos pendejos. No, no, no no, 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 no. No hayga. Este mojo pincheira Este mojo pincheira Este mojo pincheira Este mojo pincheira Ay lo loco Lo bueno es que los Saca el sale No es que le bata un escupetazo Y lo Le tira el caballo encima Si Lo atropellais De por eso Gustavo ya agarró un caballo Bueno Los puntos amarillos hay que recuperarlos Hay que darle vida a los puntos amarillos Voy al que esta Frente de la gente Sanen a la gente Sanen bueno También déjenme todo este lado Creo que las mundas traen vainas No, no Esta todavía no Esta lleno Sanen quien pueda Si Yo me quedo por aca Por aca Ya vi y me dejan en este lado Solito nomas Ya, yo estoy aqui en el Frente del muelle Y en el Pinche del saniente Yo me quedo con la calle de atras del correo Y la que esta en el museo Ya Lo voy a ir Lo voy a ir Lo voy a ir por aca Y al pote me quedo Más o menos en el centro Donde jugamos poker Y en la cantina Y refuerzo donde Hay que ir a pelear Ya Pero me quedo por aca Me quedo por aca Viendo al desierto Ya Me quedo por aca Me quedo por aca Me mataron Me quedo por aca Ha, a quemarropa Voy a hacer una llamadita a ver si me contacto a Topsi Si no me contacta le pongo el miedo malo ¿Qué está haciendo? 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 Ahora me va a pasar y no te entiendo nada Bueno Voy a poner el terreno aquí No lo veo Buah Buah chica Escupete Eso Escupete Está bien con la escopeta pero un paro Está bien Andaba bien con la escopeta pero un paro Se enunció Y está bien Voy a limpiarles Gracias Yo me voy a calentar un día escalando Y en medio de aquí Ah ok Entonces ahí me llamas Y hablamos por el video llamado Si quieres Obvio 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 porque salían aquí en la casa Si Pasamos la oleada No iba a aparecer en una casa dentro de una casa Ja 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 Cuidado ¿Puedo dar? Uy me necesito Eh Limpiarme Me necesito Me necesito Me necesito Me necesito Me necesito No 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 Uhhh me cansé de comer un peso Karen No puedes limpiar la arma Negativo No se desgastan No se pongan en uno ¿Seguro? Si ahí no se agastan Ponen No se ensucia Cuidado Esperemos que se asomen Porque Dispara con rifle de posición desde lejos Porfa Estos están Y aquí en un lugar A través de Ya Ya Ahora vuelvan El rifle Si por eso Al principio Después ya avanzan Así que Por eso Cubrámonos un ratito No se No se Están No se No se No se No se Venga mi caballo, hoy vienen por el rey wall, hoy en bote No sé, con bote, con toda la base, espérate no Aquí le llegan con todo pollo, hasta un helicóptero, así que pongan mi talento no más Si, le dejes que sacar un RPG po RPG, uff Hay que tener cuidado cuando aparezcan los... las derrotas no más Que revente, va a bajar el... el nidra ahí... Mierda, mierda Oh, le salió el sombrero, ese feo Ay, wait, 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 wait Jajajajajajajaja Cúpete! 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 Voy al lado de él, voy al lado de él Ahí estoy en nadie No, por aquí, por ahí Cuando quede en dos, voy a ir en dos Otro comete Otro comete más No lo veo, está detrás de unas cajas No se puede Márate No, ahora voy al baño Queda uno, queda uno, hay que buscarlo, hay que buscarlo Por su destrucción de nivel fuerte, mey Y mala misión después de esto Oye, voy a sacar bala alguna, he sacado bala alguna Ah, está en el río ¿Lo mato? Sí, mátalo Te apuntó Ahí sí Estás esperando afuera del... en un bote Cueren a los aliados A los pobres de vino Para que cueren más Eh, curar, es por aquí Ya los mataron a uno ya Curar ¡Woohoo! Alcancé a llegar Hay que curar, hay que curar, hay que curar ¡Woohoo! 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 Espérate no más, un ratito más Ya no va a quedar ni uno de ellos ¡Woohoo! 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 Ya, voy al otro lado entonces O sea, el... Se cuesta con el Victron ahí En el... Estoy buscando, estoy buscando un puerto más alto ¡Woohoo! 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 ¡Auugh! ¡Aah no! Pensé que eran ustedes de tarros ¡Ojo ya! Un puerto alto Puto Viene, ya... Tienen llegado a llegar las carretas mira que andan unos franco tiradores buena, pegó el caballazo ahí vienen con machete, cuidado cosquita como si era un bélico oh no le doy, no le doy, por que no le doy, ahora si le doy buena, buena, buena algunos ya no traen armas, vienen con machete, así que hay que tener cuidado la corta eso, póngale un vestido ay, yo ya, me salí ay, corre, corre, corre ven, a caballo viene, viene, viene una carrera por ahí no 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 si vuelvo, ahora, faltan 6 Ah, ese maldito viene la cera. Ah, ese fue el maldito, el malogroso. Buena. Uy, voy a recuperar el patiño. Y aprovecha de recoger munición y todo lo que salga ahí en el mapa viejo. Tirao harto. ¿Quién más está aquí por aquí? Ya, ahora aquí empieza el vuelo. Vicente, a ti, por... ¡Jajaja! ¡Jajaja! Sí, por eso. ¡Jajaja! 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 ¿Esa es una carreta o no? Sí, ahí tiene carreta de traía. Con... Con metrallas y que hay que tener cuidado con hacerle giras. ¡Jajaja! 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 Ya la volaron. ¡Buena! 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 ¡La caballería! ¡No me queda! Me daos manos a Second Boy. A ver cómo va. Ahí. Ahí. A la esqueleto también. A ver ni500... Si, si. Ah, este es un acarozado, si por eso, si salen unos que buscan este carro que es como un balde en la calle, y aguanta, pero no hay demonios ¡Anda en la calle! Se me reventó un... Se me reventó mi pinaguita encima Hay que aguantar hasta que... O sea, hay que esperar a... Hasta que lleguemos a las 10 No, pero si pasamos este al lado nos vais a refaunear Sí, por eso ¡Ves! No, mira No, mira ¡Jejeje! ¡Jejeje! Un beso rojo Jajaja ¡Sabes! 25 Vienen todos por el lado de donde está el casino, el... 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 poco que eras ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Ah! No me lo hagamos No me lo hagamos Vamos a ver, vamos a ver vamos 7, 7 5 yo voy al frente voy a ir a la dirección voy a ir a 110 yo no sé gasto ay 79 maricón pinche CJ ponle no más voy a salir con cualquier plata de aquí bueno no más aquí gana aquí gana más el que mata más no, aquí ganamos todos todos no, no, aquí va el que mata más loco es que tiene más kill, cara es que tiene más kill no, 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 es que tiene más kill tiene más kill, tiene más kill nomás pero todos ganamos lo mismo ay, digo, yo gano porque con mato más kill tiene más kill cuidado, viene, viene este si, viene uno con KS Tarro si, viene este si, viene este no lo veo bien cuando está si, me botaron me botaron me botaron tiene que decir que orillena orillena ahí, ahí, ahí voy, voy, voy mierda sal, no, no no, la puta carreta no, no, no eso que piso mierda orillena no, orillena parame, parame, parame 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 estoy, estoy igual voy, voy 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 ¡Ven! ¡Uy! ¡Yuuu! ¡Todo, todo! ¡Todo, todo! ¡Todo, todo! ¿Ese que ven un drague arriba? Sí Es que sale como... Es que tiene como un tipo de... De aura, sí Exactamente Son los principales, ¿no es este? No, estoy matado Vamos a volver para aquí ¡Uff! ¡Vamos a dejar esos principales! ¡Siete! ¡Vamos a hacer un buen tiro! ¡Vamos a recuperarnos! ¡Vamos a ver! ¡Yuuu! ¡Yuuu! ¡Vamos a hacer un近al! ¡Ohhhh! ¡Me mató! ¡Ya! ¡M iyi el blindado! ... es uno de los que están aquí en el correo Venía otro blindado ahí por atrás, pero me faltó un cachito ¿Dónde estáis, loco? ¡Oh, me llevo a este blindo cero! ¡Uy! Alguien casi me da bien ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Volá, empezó la lluvia, lo que os dijeron! ¡Atrá, cubro la red! ¡Atrá, la cúpula! ¡Ahora, descarte! ¡Se acabó! ¡Voy, entró! Bueno, a tu derecha, te cubro un poco ¡Atrás, cubro atrás! ¡Atrá, cubro atrás! ¿Qué hablo? ¿Qué pedo estás haciendo? ¡Aaah! Me botaron de nuevo con mi chad y este maldito ¡No, puta madre! ¡Ya, tengo que correr con mi chad y este maldito! ¡Ajúdalo! ¡No, que sigue! ¡Más a pararme! ¡No, que sigue! ¡Más a pararme! ¡No, que sigue! ¡Más a pararme! ¡Ajúdalo! ¡No, que sigue! ¡Vamos, 16! ¡14! ¡Ya! ¡Cuenta regresiva! ¡Jajaja! ¡Me morí! ¡No, viejo! Voy a aguantar aquí, pero... ¡Tengo que aguantarnos! ¡¿Quién queda vivo?! ¡El Pelito! ¿Felipe? ¡Ah, se movió ahora! ¡Genón! ¡Ajúdalo! ¡Tú contra el mundo! ¡Wow, Felipe! ¡No, viejo! ¡Son 10! ¡Felipe, tú pareces gringo de película de Terminator! ¡Jajaja! ¡Tú pareces gringo de Texas! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¿Lo hicieron? ¿Lo hicieron? ¡Se jodieron! ¡Pónmele el trago nomás! ¡Felipe, si matas el tramo todito de nuevo! ¡Felipe, si matas el tramo todito de nuevo! ¡Sé! ¡Estamos bien! ¡Estamos trabajando para él! ¡Sé! 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 ¡Felipe, sí! ¡Felipe, sí! ¡Quédate el tren, no! ¡Felipe, sí! ¡Felipe, sí! ¿Quién? Póndale a los... ¿Dónde están los demás? ¿Son dos? Alguien no se acerca, ¿eh? Son dos, a ver... ¿No te dije antes que había uno en un bote como a cien metros dentro del agua? Ah, ya, vamos a mirar ¿Se corre Felipe? ¡Ay, cuidado! ¡No me he ido! ¡No, no! ¡Cubrió! ¡Cúbrete, cúbrete! Mejórete, mejórete No, no, estoy... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Felipe! ¡Felipe! ¡Felipe! ¡Ay, chuta! ¡Hay encima de esas cabronas! ¡Felipe! ¡Oh, la demandaste muy... muy alto! ¡Ahí sí! ¡Ay, chuta! ¡Buena! ¡Maldita, la arremataste! ¡Oh, déjale la carreta para... pausarla! ¡No, si se pierde! ¡Dominate, Felipe! ¡No, es tuyo! ¡No disparó! ¡Ya anda! ¡Se murió! ¡No, si hay otra carreta allá, venga! ¡Ahí, otra carreta! ¡Ahí, otra carreta! ¡Sí, otra ahí, venga! ¡Oh, debe ser el bote! Esto parece peligro, blanco ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Para arriba! ¡No, por arriba! ¡Le jodiste la carreta! ¡Pero es que dejó, pero es que dejó! ¡E él no puede dispararla ya! ¡Tú puedes! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Por arriba! Trata de pasar a la altura Tengo una dinámica nomás Mira atrás, trata de subirte esas cajas que quedaron atrás Sube para arriba Ahí atrás Ahí hay unas cajas ¿No podés subirte? ¿O por allá esas cosas? Sí, por ahí Buenas, buenas Oh, Spiderman No es nada contará contigo Una buena ¡Chucha, chucha! ¡Vida, vida, vida, vida! ¡Vida, vida! Buenas No, no, lo logró, lo logró Ganó Vamos, vamos a recuperar municiones Necesito dinamita Y necesito, se me acabaron ¿A dónde están las cajas? Acá hay una Ahí hay otra No hay otra No hay otra ¡Vamos! 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 ¡Detenta, tipo! ¡Jajaja! Vamos, camarada Ahora sí, hay que pichiquetarse bien, ¿eh? Ayúl Ya, bien VVES Woof Tóvense Todo lo técnico ha habido y por haber Vaya, llegaron las carretas en las que lo marearon Eso Voy por la carreta, voy por la carreta Ya, tengo una señorita nomás Tengo dos nomás Ah, me balearon Vamos, 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 vamos Voy a tratar de llegar, ah, chucha No, déjenlo, ¿qué pasa? Me quedan... Voy, voy, voy ¡Ay, mierda! El ladrillo de mi camino Te recupero Tres, dos, uno Arriba Maravilloso, papá Corre, corre, corre Mierda, mierda Tengo que entre dos metalletas Chucha Mierda, mierda, alguien que viene siguiendo Es un hongo con machete ¿Quién viene? Se viene a un caer cetarro Lo reventé Buena, buena, buena Me caza, me caza, me caza Me caza, me caza ¡Ah, la metralleta! La madre, güey ¿Está ahí vivo o...? Estoy agonizando aquí, estoy agonizando Pero está la otra metralleta aquí al lado, mira Ya te veo Ya te veo Por lo menos te lo pillaste, sí Te lo pillaste Bueno Ya me morí Buena, buena Uy, me malograron Me malograron Me malograron Voy, 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 rapidito Ah, estamos Están rodando, salgamos de aquí ¡Fuck! ¿Quién en altura no? ¡Ah! ¡Quién en altura! ¡Me mueren al felito! ¡Son muchos! No, no me ayudan, no Me morí, me morí, me morí ¿Quién más queda peleando? Son 50 Tú solo No le pidamos malo No le pidamos malo ¡Felices! ¡Felices! No le pidamos malo Voy a tener que subir Ahí tomando A ver 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 Igual se puede Pero se demora A ver 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 Tú desde los tejados No sé No sé Es que los tejados a veces Me he subido Y me cagan Ahí sí que hay que operar Voy a Pegarle el roleo Lo voy a No me roleen No me roleen No sé No se pierde A ver A ver A ver A ver A ver A ver Una cavernita No hay que Uhhh, ya me están rodeando Uhhh, ya me están rodeando Uhhh, no lo mata nunca 36 36 35 Uhhh Cuatro 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 La punta es que está más lejos Tengo un buen tiro, estoy mal herido Uhhh ¡Gracias! ¡Gracias! Está bueno No lo logramos, jugamos una ola en su juego Abandona con clan, no me pongamos león Sí, eso es como de... Estábamos... Pero no... Algo falló Falta la música, loco, falta la música En serio Cuarenta matadas... Muerte Tren... Fuck yeah... Y el récord... Espérate... 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 No, quédate primero Yo quedé segundo Pero tengo la cámara Felictox fue el MVP El MVP... Lo dije, lo vieron El... Me van a dar... Ahí van a darme... 123.000... 80 pepitas de oro... Y 16.20 de... RP Lo sucede, eh? ¿A ustedes cuánto le dieron? Uh... Si, a mí me dieron lo mismo 80 pepitas de oro tengo para vender la destilería y yo también hagamos esa venta porque mira son las 10 hasta el vitran creo que no tiene pero yo quería ser en lo que está pagando el doble ahora es que el costado se va a ir un ratito más no sé si me va a jugar si me fue hasta tarde si quieren podemos ok por eso pagamos hagamos una pequeña panza unas ventas y por último después seguimos nosotros tiroteando vale puedo invitar a alguien más tal vez después casa de destilería quien vende primero? el que llega primero a su destilería yo vendelo a ustedes también me acompaño a vender configurar por sentarse a tema quien está en su destilería ya? el gorella no va a vender entonces ya está la destilería ya o no? porque yo estoy entrando a mi destilería la mierda es ready invíteme vendamos por eso a ver el uno que invite primero y así nos vamos a hacer un tour hasta que vendamos las cuatro años super bueno oye si hace tiempo no jugaba te acuerdas el otro día CJ que jugábamos de madrugada con los paisanos con el cerveza y casi nosotros teníamos la media cagada jajajaja jajajaja jajaja Ya no se dice permiso, se dice quites a la verga Mi mujer Compítanos a tu desfile igual Ya no se dice una cucaracha Se dice una cucaracha Oye pero donde estaba yo defendiendo ahí en Blackwater Algo pasó ah, que de repente como que mi mono se cayó Y de repente me llegaron varios tiros a la verga aquí eh Si, si a mi tambien me pasó lo mismo Es más que varios Aparte aparecí como al lado de la cajeta con metralleta como de la nada Dispare, me di el lujo de matar a unos burnos ¿No te sale para vender? No, no me sale la venta fotota No, no me sale la venta mínima no A ver, ya entonces el Big Trans o el CJ1 que invítenlo No, a mi me faltan como tres minutos más menos Y el Big Trans llena Y el Big Trans llena Ya, invítanos a tu clan a ver, volámonos para eso Como para que nos hagamos una idea Que puede pasar cualquier incoherencia y va a estar bien Lo que tengo que hacer aquí yo eh Creo que tengo que bailar Bailar Si, bailar Si, bailar Ahora tomamos una guardiante de los míos No, no, no No, no, no A ver, de verdad queremos que bailar Yii, bailemos con pari Baila Tipo de baile, baile torpe Baila despreocupado Baila despreocupado Baila despreocupado Baila despreocupado Hay que bailar por cuatro minutos, ¿cómo? Aaaaaaaah Con un avión Un avión Ay, perdí el viaje rápido Eh, entra con el clan paisano a tu A tu destilería Oh, parece que hay un rum caribeño aquí en el campamento de Blackwater si ahí avisen cuando vayan a tirarla para unirme por eso, únete nomás por esta voy hacia allá no, no, estoy haciendo un bailoteo ahí ah, póngale me quedan dos minutos unos para bailar, estoy bien ya revisemos fuera de la destilería, siempre hay algo con detector no, yo revisé y no, no hay nada no bajas nada no bajas nada ahí a mi me faltan como 10 minutos podemos hacer el vaina podemos hacer el... ah, pero es que por eso, yo tengo para vender ahora ya la destilería envita a este ya, yo voy a invitar envita me fui para... me fui para la destilería del Bitcoin jajaja yo quiero hacer un vaina una de esas de la... eh... dinero sangriante no, un casa recompensa legendario el del... el del... el del cura el del... el del cura el del papa quinto jajaja hagamos... hagamos tu venta primero jajaja el del papa quinto jajaja acuérdense que hay que tirarle... boleadoras siiii... hasta el 27 de octubre pero estamos a 25 oh, un par de días más no más gancho hasta pasado mañana va a estar este... jajaja gustavillo a ver... únete al clan y vamos a vender mira, en los casas recompensas están dando más el 50% de rp y dinero de rol los beneficios de eventos son... ay no, están dando bastante wey más lingotes de oro por... rp xp de casa recompensa y consigo el 51 ah, Gustavo te tiró para otro lado ahi estamos vale le voy a poner entrar con el clan y luego hacemos una... alguna recompensa vale a la venta yo quería hacer una recompensa mío de... 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 legendario ah, ya... no, si por eso hagamos una recompensa la venta y luego hacemos... su organiza vale ah, no, claro ya pisa... es barrio no te mentes, gorda y si... ojalá que no hace mi venta que otra vez nos deje afuera pedo xxxx a a a a a a a a No lo entendí Espera, espera Ya nomás, si Ahora está terminando de hablar este Simpsons Está terminando de hablar Voy para afuera entonces Para acompañarte Ya estamos listos Para ganarme las monedas Espérame en la carreta wey Espérame cabrón Espérame Espérame wey Vamos a trabajar Vámoslo cabrón Orale Toma cabrón Ay, era explosivo wey No wey O si hay un rayo aquí mismo ¿Qué pasó? Un rayo láser No ¿Qué te pasa con los peatones? Es que esta, esta Estás haciendo el desafío de matar De la montaña A enemigos Tengo que matar a mil personas Tengo que matar a mil Tengo que matar a mil A mil a mil Con un disparo a la cabeza Y allí Llevo Llevo 752 Buena A ver Uy Pongale tiroteo no 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 Vamos Toma cabrón Me llevo un tiro Un tiro por las costillas Pero justo le dijiste ¡Corre la oreja! Claro Sácaté ese sombrero Deja disparar Casi te vuelve la oreja hoy crees que la podamos hacerla con la policía aquí en vivo porque tengo la policía yo polipolicía tengo la polipolipolipolicía tengo los caras de dinero mira aprovechemos de comprar municiones aquí y dinamitas vamos a comprar dinamitas, dinamitas, dinamitas vamos a vender primero tiré de todas las dinamitas y ahora compramos corran muchachos son libres oye las boleadoras están todas a la mitad de precio las boleadoras por si quieren comprar boleadoras oye para que se ve la página de cocina eficiente oye para que se ve la página de cocina eficiente página de cocina eficiente los folletos no, no sale página, sale página sale página de alimento de cocina eficiente ah, pero por eso comprenlo es lo mismo, folleto por eso un folleto o un cómprenlo son recetas claro, recetas por ejemplo más opciones de recetas claro claro carne más menta más menta y cosas así puede ser combinaciones de de carneta o rapidez siempre va a servir para algo si o tal vez para la cacerola para hacer una nueva combinación si es como comprarla hay que darle un vistazo hay que leer y ya se te activa un nuevo nuevo modo de cocinar cosas así a ver voy a agarrar que huella si ponele comprado página de aprende a cocinar varias piezas de carne a la vez ay puedo cocinar cualquier carne a la vez eso eso viste ya ahí voy Víctor ya vamos a comprarla entonces si 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 y completé dos premios de una pura pasada si si vamos por esos cuatro lingotes de orito hoy ya llevo 5 6 7 hoy llevo 8 veces que he hecho esa misión la he repetido 8 veces ya vamos repitencia eh caballo clan modo libre competitivo no tiene que ser en delito sobrevivencia caza combate combate tengo esta de asesina a enemigos estamos listo con esa también llevo 3 ahí está las dos que va a ser bro loco arroz 0 pero tú las que vayas no lo cierto 8 lingotes de oras tiro loco de veras hay que mirar cómo se llama el progreso no no es solo los premios los premios o no 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 y y salir a trabajar pero no demoramos los 15 minutos y cuánto se demora más menos Unos 10 minutos Ya igual Ya, hagamos la Spectra Te invito al Goreyana Y nos vamos a hacer la misión Da mucha Da el doble de experiencia Más locurista Más locurista Más locurista Da el doble de experiencia Salud Bueno, pues Iniciando Te diría Interesar ahí en la misión Sí, sí, hay que unirse Yo vuelo Al pueblo más cercano Somos cuatro, ¿verdad? Feliz de los cuatro No, podemos ser cuatro Pásela ¿C4? Sí, explosivo Muy fuerte Basado en Oye, en el Battlefield 2042 Ya evolucionaron Las C5 Hoy se juntaron bien un trailer Con la C5 Yo dije ¿Qué mierda? Son las C5 Por eso C4 Se equivocaron No, no sé Dije yo No Ya no se llama C4 C5 Es que el C4 es maravilloso Es que el C4 es maravilloso De un finito De un finito No, y la cuestión Le ponía El detonador No Oh, perdón Hola ¿Sabes de qué ponen las calmeras? O sea Coche tengo tres Pero Oh, el pendejo Nada más tenemos Una vida Para hacer esto Y tenemos Ya El pana Tiene un Una cobertura De hierro No, si Me tinca que este Que está escondido En una Catacumbia ¿O no? De varilla No, no El que está En la torre En una torre Ah El que sale En la torre ya El que sale Todo blindado El que sale Todo blindado ¿Cómo puedes cambiarle El disco duro A tu PlayStation 4? Oye ¿Cómo puedes cambiarle El disco duro? Es entero fácil Comparen No, no No es para nada No es para nada Difícil Pero Hay muchos que no Que no hacer Eso Que no saben ¿Qué tal chicos ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenidos a la PlayStation 4 ¿Qué pasa? Papa Quinto ¿Qué pasa? 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 No era la Quintolla ¿Qué pasa? Ah, es una buena 급ada El que se llama Hace el mal Pero Mope ¿Tiene que decir que No ha ido La Quintolla No ha ido No ha ido ¿Qué pasa? No ha ido ¿Qué pasa? Es una buena la información que le llevará a él, para que pueda enfrentar su propia reconoción. Si, dos por la derecha no. De la derecha subimos un poquito para allá, vamos por el río hacia arriba. Si, si. Espéreme, 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 espéreme. Vamos a montar, vamos a trabajar juntos. Que increíble que tú que se fue adelante. Que estoy abierto a lo que viene el grupo. Espéreme, 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 espéreme. Espéreme, espéreme, espéreme. Ahora aquí me pongo el copeta, gile. Ya no va. Tenés cansado de ponerme el copeta, ahora me pongo el copeta. Cuidado, viste, alguien choco conmigo. Está abajo, voy a bajar por la derecha. Ahora en fuego, yo cubro nomás. A ver. Ah, me puse la copeta de dos tiros. ¿Tienen abajo? Que no lo veo. Sí, está abajo. Sí, sí, están en el agujero. Pero tiene puntería libre, no es punto solo. Sí, sí. Es tan difícil, tan espectro. Uy, me lograron. Ayúdenme, me lograron, me lograron. ¿Para qué mataron? A mí. Cállala. ¿Puedo seguir? ¿Puedo seguir? Punto de... No, punto. Punto de control. ¿Puedo intentar el punto de control? Ustedes juegan más que yo, así que díganme. Sí, sí, punto de control. No, yo no juego ya casi nada. Ay, perdón. Yo no juego. Yo juego cuando hay alguien para jugar, ¿no? Yo no juego solo. Hago dos o tres misiones del diario y ahí después me voy a otro juego, ¿no? Yo no. Yo si no los completo los nueve no los juego. Uy, si Lidl me llamo y perdí la llamada. Es buen vicio si no son nueve. Su Lidl es Dani. ¿Quién es ese, güey? Yo no tengo Lidl. ¿Quién es ese? ¿Quién lo conoce? ¿Quién lo conoce? Ah, el DaniPro. Sí. Porque no estamos jugando. No estamos jugando. ¿Cómo se llama él? El RoboPlay. Ah, que le gusta. Me llamo. ¿Cómo se sienten de eso? No, si el líder no es el DaniPro, es el Rafa. No, Dani. Rafa sería mujer, tío. No. No. No, si el Rafa... Ah, sí, pues el Dani ya tiene nena. Pero el Rafa es el cabecilla de ahí del sistema. Me llamo, no respondí. Se va a encojonar. No, no pasa nada. Si a mí igual me ha llamado y yo no le contesto. ¿Verdad? ¿Verdad? Jeje. 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 Falta de loco, coño. Jeje. Cerdito oculto. Jeje. Jeje. Sí, el Dani dejo ahí. Ahí está, vea. Esos mujeres. Son mujeres. Son mujeres. ¡Ay! Me botaron, me botaron. Vamos. Voy, 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 voy. Voy, 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 voy. Ten cuidado que está aquí adentro de la carpa. Está aquí al lado de la carpa. Está adentro de la carpa aquí. Un, tres, dos. Sí, lo veo. Oh, me tengo un buen tiro. No, si, no, no, no. No, 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 no. Igual puedo cuando puedo. No, 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 no. Pero cuando jugamos, ¿qué pasa nada? Ya no, aquí tenemos uno de los bichos. Ahí está... Ahí está el punto... Directo. Sí, mira, tenemos que ir al punto ahora, vamos. Es que al no tener tontería... ...al suicida... ...cambio un poquito el merengue. ¿Y verás? ... ...alguien viene... ...alguien viene. me defendí los compañeros ayúdame cobre que me malograron ah voy a soltar ah me botaron me botaron uh voy 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 vamos yo a la derecha yo a la derecha eso ah se subió a reír vamos cúbreme viejo ah con arco y flecha a defender ah terminado la madre la madre vámonos de aquí camarada vamos por el paseo ya estamos listos si vámonos dame un ching si un que un siglo calen si si hay que seguir el camino camine ahí espereme espereme oigan alguien tiene que decir que el 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 le van a tirar tiros de lejos verdad porque quiere algunos tiradores para poder para la para la para la para la para la para los tiradores eh con paciencia y lo logramos como nada y además nos dan más puntos si matamos de lejos no de lejos no de más tiempo si hay un cabro hay un cabro ¿como hay un cabro? hay un 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 vaco ah yo no se que que iba a contar hay un o algo de él Lo que digo es que podemos matar a otro hijo de leyes Ah, ¿es legendario? No ¿Es legendario? No, no, no es Le tiré el lazo pero me esquivó Ah, salió en otro lado Ya no, aquí, a la izquierda No, aquí arriba Ya está, a frente a mí Uh, sonó harto Uh, están todos feos Están todos feos Están abajo, entonces ¿Hay algún túnel o alguna cosa? Ah, sí Está bien Ahí están morenos llamando a todos Están matando a todo el mundo Póngale tiroteo nomás Están en la cueva Están en la cueva Están en la cueva Sí, es en la cueva Hay que entrarle con cuidado así, ¿no? Ya está Hay que irse, dos por cada lado, dos por cada lado Espera un poco, que yo estoy lejos Ahora voy entrando Ahí veo las luces Veo la luz Veo la luz Veo la luz Claro, ¿ah? Entonces, ustedes por la izquierda Ustedes, yo por la izquierda Si, yo voy con el... con el filito Ya Va con el lío Ya ¿Qué me explico? Ahí está, justo en frente aquí Aquí está Lo agarramos vivo Lo agarramos vivo No era loma Perfecto No, no, lo puedo hacer No, acá está Aquí está, aquí está Lo quita hacia el... hacia el... hacia el... hacia el... Está con escopeta Eso Hay... ahí herido Revi Van Van Revi Van Venti Voen Ya voy, ya voy Ya voy, ya voy Ya voy, ya voy Vamos, 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 vamos Ahhh Punto control Punto control Punto de control Punto de control Oye si yo igual me pierdo cuando me meto aquí estas catacumbias Siempre era loma arriba, que lo cogíamos como esconder a lo mas bajo es bueno en la cueva vamos para allá, pero es que rematar esta hay que matar a todos los soldados los que matamos al líder, le tiramos sus bombas culeadas hacemos cagar con bombas chucho normal ahi esta la cueva ahi esta la cueva ahi ya no de estos monedas locos no se pongan adelante de los tiros cabrones voy, voy, entrándole para que se le pone un orilla tiene escopeta que que es? que sonrisa que sonrisa si salen monos con escopeta, con rifle, con pistola y asi que que es bien yo voy a la derecha yo me voy contigo felipe que se le pone un ojo mira, ahí ya iba no era detrás de la casa aguantale la aguantale la aguantale y en la vida vamos a conquistar la tierra yo me llamo la poder de mercenia me protegerá ahora mientras que se le puso tu vida y proteger tu vida yo puedo escucharla ahora acá ok No, pero la... Si, pero la mina con... Hay que ir apuntando Con arcos que están cerca del líder A mí déjenme los que están entrando Yo me voy yendo los que están Es que no tenemos puntería a asistir Tenemos que apuntar Por las nuestras nos acompañan Por eso... Por eso es más complicado Un poquito más de dificultad Estamos viendo con pura De repetición, no más padre ¡Wah! ¡Oh! Me cago un sablazo Pero me recupero No hacen tanto Ahí, mira, hay uno detrás De ese carro ¡No! 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 No puede ser que hackear igual En su estancada ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! 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 Ah, yo no le disparaba para no matarlo, yo pensé que si se moría lo que había. Maldito. Ahora sí. Ya, ahora sí. Oye, pero callarte es como le llegué por el detrás, ¿no? Oye, pero yo le pegué la embestida y no me hacía nada. No, no, ya, ahora a la salida hay que irse con cuidado. Cuide que estoy muerto. Estoy literalmente muerto. Ya hay una. Voy a piscitear. Sí, vienen, 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 por todos lados, yo voy por la derecha. De acá lo tengo despejado, yo de acá por el monte. Un maldito con Asha, ¿verdad? Como un Asha. No. Voy, 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 voy. Eliminando a Feo. No, no salgan todavía, no salgan, no se pongan a frente de uno que va a disparar. No, 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 no hay que salir todavía, espera un poquito. Cargan la chingadera. No, 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 no hay que ir. No hay que ir, no hay que ir. No hay que ir. No hay que ir. El que están cubiertos atrás de los caballos. ahora salgo, voy a la derecha los malditos tienen traje, ah, tienen algo de blindaje es el ace, eliminados, vamos, acerremos los caballeros, vamos a la Mekdi uy puto, has decae, espérate si, agarren cualquier caballo mas rapido, tira a lorrea, tira a lorrea diablo ven, lo elimine, lo elimine a los dos vamo, 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 vamo vikran, te seguimos yo voy en la red de guardia, adelante yo voy por tu sei ven vamos caballo y waist miS bounda que entra con las greras quicriffi por completo orale, 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 we бук al Dark Ghost rad estructurno se me exaltado no que me comi cargamelo cargamelo cargamelo, cargamelo cargamelo Ven, 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 aquí Yo tengo una bestia, aquí, aquí ¿A quién, de lobo? A mí, de lobo A mí, de lobo Toma Pero vio con el sicario, loco Lo vio con el sicario Listo A ver, la dirección va Hacia allá Tenemos que mirar algo Sí, vamos, vamos Vamos a tomar otra turn Otras turnas, vámonos Cuando lleguemos a una curva Que va a dirigir hacia la izquierda Todo a la izquierda Ahí, todo a la izquierda Ya, estoy casi llegando con él ya Buena, buena, buena Ya estoy aquí ya, por favor Ya, estamos listos Está entregado Bueno, eh, ya Seguimos Sí, 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 sí Sí, sí, sí Si, si, sí Sí, sí Sí, sí, sí Cómo fue Lo que Cómo fue Cómo Sí, sí, sí. Hola, mi hijo. La vecina tiene hambre. A veces tenía llamadas perdidas. Era del TJ con el Vistran. Y yo a veces estaba durmiendo. Yo escuchaba que el celo sonaba y no. A veces ya muy temprano. Sí, para no decirle a esa hueá mejor no contestaba. Gracias.